No puedo creer que Enrique Koch todavía no se anima. No puedo creerlo. Mauri se bajó dos veces del tubo. ¡Oh, papá! ¿Qué va a ver? Vamos a hablar de Enriquito Koch. Está viendo, mi amigo. Ahí está el bombero. Ya está, ya está listo. Ya está con lo inumentario. Recordemos que él va a hacer un común circuito. Es un circuito de obstáculos, vamos a llamarlo así. Que los bomberos hacen el jardín de obstáculos para prepararse. ¡Ahí están! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Calculen el tiempo, producción! ¡Dios mío, qué adrenalina! Vamos, Enrique Koch. Será un cazafantasma. ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Empieza el jardín de los obstáculos! Chicos, recordemos que ese traje es pesado. Esa máscara no deja respirar. La capucha que tiene que estar muy pegada a la piel para que el humo no te entre. Exacto. Lo que pasa es que están haciendo una recreación del trabajo que realizan los bomberos, evidentemente con una capacitación cuando, por ejemplo, tienen un llamado de emergencia. Por supuesto, ayer los realizaron en tres minutos y medio, los bomberos. Vamos a ver, Enrique Koch y Juan, ¿y en cuánto tiempo lo realizan? Se están equipando, se están preparando. Todavía no le han puesto, ¿no? El exijo. Es lo que esté bien pesado. Exacto. Decíamos que los bomberos lo hacen en dos minutos, ¿tres? No, tres minutos y cuatro. Sánchez, el tema es este. Ahí se están preparando, digamos, se están haciendo un simulacro como si hubiera sonado la alarma. Exacto. Tienen distintas alarmas dependiendo de la emergencia. La emergencia, está exacto. Ya le colocaron la bomba de oxígeno que pesa 30, más o menos. Las 50 kilos. En este caso estamos hablando de incendios. En este caso estamos hablando de incendios. Ahí está preparado el coronel que lo está acompañando, que me ha dicho, lo voy a hacer sufrir a mi amigo Koch. Miren, miren, miren cómo le queda el casco. No ve nada. No ve nada. No ve nada. ¿Dónde están los ojos de Enrique Koch? Ahí está. Una persona que necesita ser auxiliada. Ahí empieza el reto. Este muñeco es muy pesado. Súper pesado y hay que saber adaptarlo porque después nos puede dañar la espalda. Exactamente. Estamos hablando de 80 kilos. 80. Es de madera y para el simulacro, pero es muy pesado, miren. Lo que pasa es que tiene que simular. Están en una emergencia, miren. Ahí estamos entonces cumpliendo el reto en 10 horas, Enrique. No importa en cuánto lo hagas, papá, pero cumplíelo. Se escucha la sirena de emergencia. Vamos, chicos. El tiempo corre. Chicos, recordemos que esos zapatos también tienen una plancha de metal en la suela para que ellos no pisen algo. ¡Eh! ¡Es el Juandi! ¡Ay, el Juandi! ¿Por qué no lo debemos bajar? ¡Ay, Juandi creo que ya se regresó! Dijo, no, ¿para qué? Me he hecho evitar la patía, mejor me subo nomás aquí a esta parte. De Tancamandapio, mi amigo. ¿Cuánto más o menos pesará el tanque de oxígeno? El tanque de oxígeno pesa 50 kilos. 50 kilos. 50 kilos. Bueno, ahora ya las escaleras. La escalera en realidad puede poder subir. ¡Ay! Recordemos que esta escalera sirve para fortalecer los brazos y los antebrazos que los bomberos... Y Enrique Cochila mira, ahí que a Juandi le habla a la escalera, a ver si puedo, si no puedo... Sí, con ese rostro yo puedo confiar en Juandi. Para que me salve, sí, con ese rostro. Pero es una sirena de emergencia. Vamos, 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 ahí están en la emergencia. El tiempo huela, no hay tiempo que... ¿Cómo se nota que Cochila está ahí porque está corriendo? Ahí está, ahora va a potenciar sus brazos, por ejemplo. Va a utilizar los brazos, quemarse las manos con la cuerda para jalar dos gandas. ¡Wow! Jardín, jardín de obstáculos. ¿Estamos cronometrando? Estamos cronometrando. ¿Cuánto vamos, chicos? ¡Cinco minutos ya estamos! ¡Dios, chicos! ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Vamos! Tenemos que recordar que esto hace gente muy preparada, por eso lo hacen en tres minutos. El bombero que lo estaba haciendo y que nos demostró era un profesional total. Porque no sabían que situaciones de emergencia uno tiene que estar lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, aquí los chicos se están preparando. Es un trabajo bajo presión. Sí. Y hay que mantener la tranquilidad y hay que hacerlo con velocidad. Y así son los bomberos. No, Juan y solo lo siguen, Enrique Coch, ¿no? Sí, sí, sí. Juan y lo siguen nomás. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Enrique Coch! ¡Vamos! Su parte favorita, ¡vamos! ¡Y Juan y está haciendo barra! ¡No, le da a Juan y! ¡Le da a Juan y! Yo pensé que solo estaba haciendo barra, Juan y. Piensan que es la cita, las canchitas, no fue chico. Esto es una llanta, ¡vamos! Tienen que deshacerla a pedazos. Esto es en caso de lo que nos estaban explicando, de los edificios, cuando tienen que demoler el simulacro de la llanta. Lo que pasa es que ellos tienen que ingresar a lugares que, bueno, a veces no tienen puertas, obviamente, ingreso. La puerta de ingreso está bloqueada por fuego, por cualquier obstáculo. Ellos lo que tienen que hacer es derribar la pared. Por eso le dan hacia abajo. Tienen que practicar la fuerza, el movimiento. Totalmente, es un movimiento. Chicos, no han derribado, no derribaron. Sobre todo considerando que tienes todo el traje puesto, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¡oh! Ahora van a calmar este fuego. Ahora tienen que, bueno, están desarrollando la manguera para conectar la cisterna y así poder apagar un pequeño incendio que los bomberos crean. Un incendio controlado, lo llaman el... Por supuesto. ¿Están listas, amiga, para ver este fuego? Por favor, por favor. Vamos a ver si los chicos logran calmar el fuego. Ahora, ojo, que a mí el coronel me ha dicho, le voy a poner la manguera fuerte, porque... Miren, miren, miren. Ahí está, a ver, tiene, a ver. Ahí está, ahí está. Vamos, va a volar. No, 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 no. Chicos, atención con esto. Atentos. Vamos a apagar el incendio, ya terminó todos los obstáculos. Uy, uy, mi amigo, Coch. Uy, uy, no. Vamos a ver la presión de la manguera. Ojalá no huelen, Enrique Coch, cuando se haga la presión del agua. Ahí vamos a probar sus musulitos. Vamos a ver si realmente se forma o no. Vamos, vamos. Vamos, chicos. A ver, ¿habrá desayunado mi amigo o no? Vamos, Enrique Coch, vamos, Andy. Ahí estamos esperando que la manguera se prenda. Tres, dos, eso. No estaba tan fuerte. No estaba tan fuerte. Ahora sí, ahora sí. Esa manguera puede regularse. El chorro que sale, tú puedes escoger entre más abierto o más... ¿Más cercano? No, más fino. Ah, y nos contaban... ¿Más cerrado? Sí, nos contaban los bomberos de Antofagasta también cuando hubo la crisis del agua. Que ellos tenían ahí la reserva porque tienen esa potencia. Siempre están... A ver, escuchemos qué es lo que pasa. Tómate en la orilla, tómate en la orilla. Muy bien, muy bien. Tienes ahí, tienes ahí. Listo. Sigue, sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo, sigue ardiendo, Enrique. Sigue ardiendo, sigue ardiendo. Sigue ardiendo. Entra adentro. No se apaga. ¡Acerquese, acérquese, acérquese, acérquese! Sigue ardiendo, sigue ardiendo. Sigue ardiendo, sigue ardiendo. Sigue ardiendo. Búsquese, búsquese, búsquese. Busquese, búsquese. Eso, muy bien, muy bien. Sigue ardiendo, sigue ardiendo fuego, sigue ardiendo fuego. La manguera es muy pesada, no es lo que creen. Es súper pesada. VAMOS. VAMOS. VAMOS, YA ESTÁ, NO. ¿UÁN CREÉ QUE HA ACABADO? DIGA CORTES. ¡CORTES! ¡CORTES! ¡Listo! ¡EHÍ ESTO! ¡FELICIDADES DE LA UNIDAD DE BOMBEROS! ANTOS PALAZA HAN HECHO UN SIMULACRO DE CÓMO TRABAJAN LOS BOMBEROS PRECISAMENTE EN ESTAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, MOSTRANDO UN POCO LA UNIDAD QUE DEBEN TENER Y LAS ADVERSIDADES QUE DEBEN ATRAVESAR LOS BOMBEROS PARA PODER AUXILIAR A LA GENTE EL TIPO DE EMERGENCIA. ¿Estamos ahí? ¡Querido! ¿Cómo te ha ido, hermano? Querido hermano, estoy agotado. Creo que en cinco minutos he hecho más ejercicio que en toda mi vida. Oye, la verdad que solamente fue una ligera recreación de lo que sería una situación de emergencia. Creo que es un trabajo bien sacrificado, difícil y que requiere muchísimo esfuerzo. No solo físico, sino mental. Coronel, gracias por recibirnos. Contamos un poquito, Coronel Virca. Es definitivamente muy difícil este trabajo y creo que vivir esto me ha hecho apreciar más lo que ustedes hacen. Buen día. Buen día, Enrique. Y buenos días a los televidentes. Esta es tu casa. Esta es la casa de todos. Bienvenidos. Has vencido varias pruebas. Has notado también lo difícil que es el trabajo de los policías, bomberos. Son esfuerzo, voluntad, ganas. Y has podido experimentar tú, acá y hoy día, querido Enrique. Definitivamente, mi Coronel. Y sabemos que ustedes tienen que estar en constante preparación todos los días porque sabemos que la emergencia se presenta en el momento menos pensado. Es una constante preparación. Sí, todos los días. Este trabajo o este ejercicio que he realizado son rutinarios. Hacemos todos los días los desplazamientos a cualquier emergencia que se presenta. Nosotros estamos siempre ahí, dispuestos a dar todo el esfuerzo necesario para poder, tal vez, satisfacer las necesidades que tiene nuestra sociedad, a la cual nosotros nos debemos. Muchas gracias, mi Coronel, por perentinos. Hemos llegado incluso hasta los dormitorios de los oficiales. Hemos vivido realmente lo que es la experiencia. Bueno, Juan, y contás un poquito cómo te has sentido, hermano. Te he visto ya llorando un poco, ¿no? Oye, lo que puede ser el ejercicio de mi vida es lo que hacen todos los días, hermano. Y sabes que me estaban comentando, casi 40 kilos que llevan encima con todas estas cosas que tenemos. Claro. Con los gritos que yo ya llevo encima, papi. No, de verdad, oye, qué admirable, en serio. Yo de chiquito siempre quería ser bombero, pero ahora ya entiendo por qué no lo fui. De verdad. Ahí lo más, chicos, Bueno, mi capitán, usted empezó de cero y usted lo hizo como que cuatro veces más rápido de lo que yo estaba haciendo. ¿Cuántos años ya viene en la Fuerza de Bomberos? Bueno, son 11 años que ya vengo trabajando acá en esta unidad, 11 años que la institución me ha permitido brindar el apoyo y el servicio a la sociedad. Parte de esta respuesta es como consecuencia de las capacitaciones, los entrenamientos constantes por parte del personal, no solamente a nivel de oficiales, también clases, policías y voluntarios que brindan su servicio a la sociedad. Muchas gracias, mi capitán. Bueno, efectivamente es un reto cumplido, amigos, ahí lo tienen. Entonces, hemos realizado el reto. Vamos a decir que de la manera más regular posible, pero finalmente lo hicimos. Creo que solamente una muestra y nuevamente nuestra admiración, nuestro respeto a todo el cuerpo de bomberos de la policía boliviana que hace un trabajo definitivamente admirable. Bueno, qué lindo es vivir este tipo de cosas porque definitivamente te permiten entender un poco más lo difícil que son algunos trabajos y con tanta vocación como este. ¿Qué le parece, muchachos? Gracias a los bomberos de Santa Fagasta, a mi hermano, lo has hecho muy bien, lo has hecho en siete minutos, querido. Reto cumplido de Enrique Koch y Juan de un aplauso. ¡Eso! Nuestros campeones también. Yo pensé que se iba a correr, pero Enrique, no importa, ¿qué son cinco minutitos más? ¡Seis, nueve, siete, diez, no importa. Lo que importa es la actitud y que lo cumplieron. ¡Bravo, chicos! Nos vamos a esperar aquí en el canal para que nos cuenten todos los detalles. Yo quiero decir que si ustedes quieren ir a visitar a los bomberos de Santa Fagasta, se los van a recibir con todo el cariño. Tienen muchas historias que contarles. Hemos venido nosotros, hemos charlado con ellos y realmente es lindo escucharlos. De hecho, ¿no es cierto? Hay varias unidades educativas que, por ejemplo, hacen recorrido, que ven las instalaciones y que ellos valoran además el trabajo que realizan los bomberos. Totalmente. Muchísimas gracias.